En privada aquí Coteñón sonaron unos balazos Y el radio de las patrullas en el lugar concentraron Agentes y policías que en un momento llegaron El comandante Guevara con voz de mando gritó Ríndanse ya, pistoleros, su carrera se acabó Gritando desde la puerta, no tireme, rindo yo Cuando salió el pistolero con una calma fingida Que sorprendió a los agentes y allí perdieron la vida Pues en las ropas de un niño llevaba el arma escondida Cayó bien muerto Jesús y Guevara malherido Iniciando la batalla que empezara aquel bandido Que les tiró por la espalda De frente no había podido Un federal de caminos, García Leal, su apellido Lo reforzó con sus armas y valor reconocido Pa' detener a los malos y vengar a los amigos Un policía preventivo con arrojos se arrastró Por el campo de batalla ya Guevara recogió Salvando a aquel comandante que a placer se agradeció El final de la refiega fue por todos conocido Quedó bien muerto uno de ellos, los más salieron heridos Muriendo en el hospital, acabaron los bandidos A todos los asaltantes, traficantes y bandidos Que operan en esta zona y que llegan a Saltillo Creyendo en la ciudad sola, recuerden este corrido ¡Gracias!